La pelota para Rubén Navarro rodeado de tres jugadores de amarillo Ahí está Estudillo, se ha venido Magno a la derecha Estudillo va a jugar más acentrado en esta segunda parte Al menos por lo que parece, ahí está recibiendo ese balón de Gelli Ha cortado bien Surrer, se la lleva Sunways La mueve ya Josico Ahí está Josico que lógicamente ha pasado a ocupar la plaza de Gallo en esta segunda parte Carmelo sigue en la banda, Tebenete por detrás de Orlando Dando atención que bien Carmelo, se ha marchado de Turiel Ahí falta clara y va a haber cartulina amarilla para el centro campista del Álaves Tarjeta para Turiel, le hizo el avión Carmelo, una de las joyas de la cantera del avión de Bordeva Turiel que no va a poder jugar el próximo fin de semana El derbi frente al Athletic de Bilbao La Unión Deportiva visitará Palaidos para jugar contra el Celta Atención a la falta, peligrosísima Ahí está Tebenet Atención a la derecha de Tebenet Nadie llega al remate, Álvaro Estud a punto, a punto, a punto También Surrer, ambos centrales Pero la pelota se paseó Entre el portero Quique Y los Centrales de la Unión Deportiva Y al final acabó escapándose por la línea de fondo Ocasión malograda por la Unión Deportiva Balón Largo de Quique Ahí falta De Surrer sobre este hombre, Rubén Navarro Va a poner el balón en el área Pablo Ya en el minuto 5 de esta segunda mitad Allá va Pablo Pega Pablo Directamente a las manos de Orlando Orlando Quintana Vamos a llamar al portero de la Unión Deportiva Para no Confundirle con el otro Orlando Aunque son Los dos jugadores que están Teóricamente más lejos sobre el rectángulo El portero y el delantero centro El balón es ahora del otro guardameta Pega Quique Loco Surrer La saca al final bien para Paki Presiona Rubén Navarro El balón largo de Paki La ventaja para Colochini Pega en Carmelo Sacará el Alavés Por medio de Gelli Tomó Sangües Queda el balón para Pablo Largo Pablo para Rubén Navarro Quería ver a Magno Ha intervenido bien Álvaro Aunque al final Se adelanta demasiado la pelota Tendrán que sacar pues Los vitorianos Viene Gelli sin prisas Fernando Vázquez Balón de Pablo Viene al centro para Magno Atención al balón de Paki Atención al rebote Atención al rebote Favorecía Rubén Navarro Astudillo estaba también por la zona Judía también Turiel Despejó el peligro Paki Sacará el Alavés Lo hace Gelli Atención a la Acción al balón de Paki Y el balón de Paki Y el balón de Paki Y el balón de Paki Directamente fuera Va a pegar desde su portería Orlando Quintana Balón largo El salto de De Josico Le gana en la acción Turiel Va a correr Carmelo Por ese balón Con Magno Se la lleva El 30 amarillo Para Tebenet Atención Con Colochini Está ya situado En su lugar Gelli Balón al área Pelota que queda suelta A Chica Colochini Directamente fuera Recuerden que al inicio De esta segunda parte Se ha visto obligado Fernando Vázquez A quitar a Sikovic Al portero hoy titular Dar entrada Orlando Quintana Que Tebenet Ha reemplazado Al peruano Ojalio A la Unión Deportiva No le vale otro resultado Que no sea la victoria Eso es evidente El Alavés También busca el triunfo Pero la situación Del Alavés Es mucho más desahogada Lo que busca Son cosas importantes Relacionadas Con Europa Todo lo contrario Que Que los Canarios Atención a esa pelota Josico Para Orlando La ventaja de Llorens Se la ha quitado Orlando Atención a Jorge Ha salido Providencial Carmona Jordi Cuef En la contra Velozo Ganando sitio Era difícil Darle el balón A un compañero Se la jugó En individual Jordi Perdió la pelota Atención a la Unión Deportiva Atención a la acción Que va A acabar en falta La jugada La jugada personal De Jorge Y la Infracción Señalada Por el catalán Tellez Sánchez Ahí está Jorge La autor Del gol Canario La va a poner Vini Sánchez La pugna Entre Carpona Y Orlando Excepcional El comportamiento Del público Animando Desde Antes Del comienzo Del partido A sus jugadores Sánchez Allá va el inglés Directamente Fuera Se la jugó Vini Sánchez Intentó sorprender Había muchos metros Se le marchó el balón Por encima Del travesaño Y que Que intenta arañar Algunos segundos La réplica Inmediata Desde la grada En forma de pitada El disparo De Sánchez Saque largo De Quique Toco Jordi Cruyff Aunque Sin destino Ese balón Que Acabó En las manos De Orlando Quintana Pensaba Orlando Sacó esa pelota Toca Josico También lo hace Tebenet Ahí está Carmona Batiéndose el cobre Desde el suelo Con los Con los adversarios Busca Josico Con la mirada Al árbitro Este ha pitado Falta Con retención De Carmona Después también Ese ligero agarrón De Astudillo Sobre El centro Campista De Egin Josico Falta Otra vez Para La Unión Deportiva Otra vez Sándwich Y Tebenet Ahora va a ser Tebenet El pelotazo La barrera El rechace Para el propio Jugador andaluz Atención Al balón Que ha recuperado El Alavés Atención A Pablo Que la pone Sobre este lado El contragolpe Puede ser Remortal Es Magno Ahí está Magno Atención A Magno Gana sitio Vamos a ver Se queda sin ángulo Sacará De puerta De la Unión Deportiva Vamos a ver Se entró Magno Tocó Paqui Pero El balón volvió a Dar en el En el brasileño Ahí está el chaval Orlando Quintana Nunca Habría imaginado A principios de esta semana Orlando Que iba A jugar En primera división Ante el Alavés Pero así es la vida Así se han desarrollado Los acontecimientos Inhabilitado Nacho González Lesionado Sikovic Y falta de Colochini Falta de Fabricio Colochini La va a sacar Retevenet Se sale la defensa Atención al balón Aquí en bolsa Sin ningún problema Quique Quería llegar Álvaro Que ahora Intentaba Obstaculizar El saque Del portero Está calentando El argentino Lombardi Jugador Del Alavés Ahí está la acción Repetida La caída De Álvaro En pugna Conturiel Carmona Tiene que salir De su área Quique Impulsando con la cabeza Por la banda Ante la presencia De Orlando Y se va a producir El cambio Vamos a ver Quien Quien se marcha Entra Lombardi Y se va Magno Entra Lombardi Se marcha Magno Quiere apuntalar Por supuesto Mané Está chuchando mucho La Unión Deportiva En esta En esta segunda parte Atención a ese balón O que saca La defensa Vitoriana Balón al que llega Álvaro Sobre Paqui Está inclinando El campo El cuadro De Fernando Vázquez En esta segunda parte Estaba claro Que con el cambio De Tebenete Por Rojallo Esa era la pretensión El objetivo Sube Llorens Le perseguía Jorge El balón de Rubén Navarro Pasado Y la cabeza De Lombardi Evitando el control La recepción De Tebenete Con Carmelo Carmelo para Tebenete Y el Tebenete Aquí ha llegado Astudillo Y le ha robado El balón Ahí está Astudillo Interviene Paqui En defensa Un partido Jugado con una intensidad Tremenda Por parte De ambos equipos Un desgaste físico Enorme Por parte De ambos contendientes Aunque a medida Que se acerque El final del partido Evidentemente La presión No va a poder Ser la misma Que hasta este momento Aunque parece Que el Alavés Ha cedido la iniciativa Ha reculado No va a renunciar A la contra Ni mucho menos Tebenete Se pierde la pelota Tocó Lombardi Para Astudillo Ahí está Gelli Con Turiel Hay falta De Carmelo Hay falta De Carmelo Sobre Jesús Ángel Turiel Balón pues Para El Alavés Lógicamente La entrada De Lombardi Va A descargar De trabajo A Gelli Ahí está Lombardi Y Gelli Ha ganado metros Ha ocupado La posición De De Magno Hasta el cambio Que se ha Realizado Hace unos minutos Gelli Que está en vena Goleadora Recuerden Dos tantos La semana pasada Confianza plena Quizás Quiera aprovechar Ese estado De gracia Mané Jugador además Con Con mucha velocidad Gelli En sus inicios Como futbolista Jugaba de De delantero En el Barcelona Y que ha jugado Prácticamente de todo Vamos a ver Queda mucho 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 Partido Ahí está Mané Venga Orlando Turiel Ganándole la acción A A Josico No llega Estudillo Si lo hizo Rubén Navarro Ahí está Gelli Ahí está Gelli Intentando el autopase Ante Paci Ha estado Atento El lateral Canario Terminó el partido De Riazor Deportivo De la Coruña Uno Rayo Vallecano Uno Pandiani Y Bolitz Los autores De los goles De ese Choque El balón Para Orlando Quintana Venga fuerte Largo Saque potentísimo La cabeza de Colochini El control de Llorens El acoso de Jorge Balón aéreo Tocó Turiel Y vamos a ver Lo que señala el árbitro Falta De Sangüeis Fuera Jordi Perseguido por Josico Echa propio campo Sobre Llorens Turiel Colochini Por dentro Ahí está Gelli Ayudando en la Elaboración Para Jordi Durante de León Alonso Atención a Jordi Buscaba la diagonal El rechace Finalmente no le favorece Saca Josico Para Jorge Le tapa Pablo La esconde Jorge Va a perder el balón Pero hay Intervención En falta De Pablo Balón arriba Sobre Tebenet Balón que se pierde Por la banda Aunque ha sonado El silbato Lo que Significa que Tendrá que sacar El golpe Franco La unión deportiva Las Palmas Sigue apoyando Y de qué manera La hinchada amarilla Sensacional Espectacular El comportamiento De la afición Del insular Ahí está Sangüeis Balón al área Álvaro fuera El remate Del brasileño Vamos a ver No ha tocado nadie Pero el árbitro Ha dado Corner Ahí está Sangüeis Toca Álvaro Se anticipa Colochini Pero no parece Que el argentino Llegue a A tocar el balón El corner Desde este lado Atención en la jugada Balón suelto El remate Que se pierde Cerca Cerca Del palo derecho Había tapado Muy bien Jelly El remate De Gabi Surrell El remate De Surrell Cerca De la portería Aunque estaba Junto al palo Jelly Que había Controlado Ópticamente La trayectoria De ese balón Observen Como está Jelly Agarrado la madera Y deja salir Ese balón El balón De Surrell Que llegó a tocar No se aprecia bien Si en Álvaro En Colochini Pero el caso Es que desvió Su trayectoria Uno de los dos Toca Lombardi Ahí está Estudillo Tiene que Estirar el músculo Hasta el final Para evitar Que se marche Ese balón Ha quedado Lastimado Josico 21 minutos Se cumplen Señor Viene Turiel A iniciar la jugada Ahí está Jordi Pitos para Para Jordi Cruyff Vuelve al campo Josico Josico Ahí está Rubén Navarro Echando atrás Otra vez Jordi Para Lombardi Mata el balón Lo mueve para Jelly Sirve Jelly Pasado Sale el guardameta Con los puños Orlando Despeja Llegaban dos defensas También estaba También estaba Pendiente Rubén Navarro Balón para el Alavés Jordi Jordi Atención Bonito el cambio de ritmo Se le ha marchado el balón No parece haberse percatado De esa circunstancia El árbitro Pero A simple vista Parecía que la bola Había traspasado La última línea del campo Pablo con Llorens Está Pablo con Turiel Sacudiéndosele a la vez El dominio de la Unión Deportiva En esta segunda parte Instalándose En campo Canario Lombardi para Astudillo Sacó Surre Tocó Jelly Recuperó Sunway Surre al centro Del campo Para Orlando El balón Sobre la cabeza de Carmona Finalmente Va a señalar Va a marcar El árbitro Falta De Vinny Sunways Sobre Sobre Turiel Sí Ahí está el londinense Enfadado Impide que salte Sunways 16 espaltas Sancionadas a Alavés 15 a los locales El balón de Jelly Pega en TVNet Y saca el Alavés Tocó Tocó Carmelo Sacarán los vitorianos Hemos entrado en los últimos 20 minutos de partido Ahí está Rubén Navarro Para Turiel Turiel Ve la colada de Llorens Ha llegado muy atento Ayudando en defensa A Jorge Pablo Lombardi El único cambio De Alavés Desde que comenzó el partido Pelota de Lombardi Para Escudillo Tocó con la parte interior Del pie derecho Intentando Habilitar a Rubén Navarro Pero Es difícil intuir Ese tipo de De acciones Del compañero Fuega la Unión Deportiva Ha salido Lombardi Ha robado esa pelota Se la deja Jelly Ahí está el Gerundense Se apoya en el argentino Ha caído Lombardi Se rehace Palón para Turiel Se ha hecho por los mandos Del partido Ahora el Alavés Pablo Lombardi Empujando a los vitorianos Inclinando el campo Turiel Turiel al área Atención a la bola Que no pudo rematar Rubén Navarro Llorens por aquel lado Otro balón colgado Atención a Orlando Quintana Que se queda con La pelota Balón de Tebenet Edu Alonso Balón al área Colochini y Orlando Y falta del Atacante Falta del Capitán De la Unión Deportiva Fuera de juego No existe No había falta tampoco Lo que pasa es que En línea Ha levantado El El banderín Y es lo que ha marcado El El árbitro De cualquier modo La pelota había Había resultado Demasiado larga Para Para Orlando Se va a producir El tercer cambio Se marcha Carmelo Entra Rubén Viva la cantera Canaria Rubén por Carmelo Para jugar Los últimos 20 minutos Otro de los jugadores Con gran proyección En la Unión Deportiva En la Unión Deportiva Se anticipa Álvaro Astudillo Hay falta De Rubén Navarro Sobre Paqui Necesitaban los canarios Un revulsivo Para este último tramo Del partido En virtud Del dominio Que ha pasado A ejercer En la última Fase El equipo De Mané Balón largo De Paqui Para Orlando Atención a Orlando Ha estado Rapidísimo Atento Carmona Orlando Sigue con el balón Atención a la pelota El remate A la red Gol 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 De la Unión Deportiva Estrujado El autor Del mismo Gol De la Unión Deportiva Minuto 29 Fernando Vázquez Viene también A celebrarlo Gol De la Unión Deportiva El segundo Para los amarillos Atención Señoras y señores El segundo gol Ha sido Josico Ha sido Josico Su cuarto Gol En el Campeonato Gol De Josico Observen que Bien Orlando Sacó Petróleo De donde parecía No había nada La incorporación De Josico Desde atrás Cambiando el balón Ajustándolo Al palo izquierdo Formidable El remate Imposible De alcanzar Ese balón Por Quique Acaba De romper El empate La Unión Deportiva Queda todavía partido Pero los canarios Se han puesto Por vez primera Por delante En el marcador Y ahora evidentemente Va a ser muy complicado Para el Alavés Ahí tienen la zona De abajo de la tabla Vean como sube La Unión Deportiva Las Palmas Ahora mismo Con 33 puntos De perdurar Este resultado Hasta el final De este partido Que bien Orlando Que bien Orlando Ha dado los dos goles El primero Recuerde Levantó la cabeza Como venía De una jugada De la izquierda Vio a Jorge Solo Le mandó el balón Y Jorge Empató Y ahora en ese balón Largo que parecía Se iba a marchar Orlando lo retuvo Ante Carmona Paró Miró Y puso el balón Sobre el borde Del área chica Donde entró Josico Para Establecer La ventaja Para los de casa El público Ya lo vive Ya lo ve De otra manera Lo pueden constatar Ese balón Es el que vale Ese balón Es el que ha cabeceado Josico Y vamos a ver Si Si el chaval Lo devuelve Parece que no Observen la jugada Que bueno Orlando Los dos goles Los ha dado El capitán Gran Canario Estrujado Josico Por los aficionados En el fondo Mini Sandways En el último cuarto De hora del partido Ahí está el inglés Pelota Sobre el mismo sitio Donde remató Josico No ha llegado Álvaro Ahora sí Le ha dado tiempo Aquí Sigue a localizar Ese balón Yeli Falta clara Del propio Josico Sobre Yeli Recuerden que la Unión Deportiva Lleva ocho partidos Sin ganar La racha del Alaves En los últimos tiempos Tampoco es Ni mucho menos Positiva De los ocho últimos partidos Ha ganado dos Ha perdido seis Querían reiniciar Los buenos momentos Los jugadores de Mané Todavía están a tiempo Pero claro Ahora el equipo de Amarillo Va ganando Se va a echar atrás Para cerrar espacios Ahí está Jordi Magnífica su maniobra Atención a Jordi Balón para Astudillo Deja pasar El remate De Turiel Se marcha afuera Se la va a jugar Mané Va a efectuar Un doble cambio Ahí está el remate De Turiel Llorens dispuesto A sacar el córner Pero se va a efectuar Ese relevo Esa doble sustitución Van a entrar Richard Vizge Y el croata Butzko Yurica Butzko Se marchan Pablo y Jordi Cruyff Ahí está el croata Ahí está Butzko Dos cambios Así pues También agota el cupo Mané Balón de Llorens Sobre el borde del área Se anticipa Rubén La pelota de Carmona Sobre Sarvi Llorens Otra vez Ahí está Vizge Balón de Lombardi Que había tapado A Colochini Toca de cabeza Paqui Sacará el Alavés Estaba esperando Ese balón Astudillo Saca Yeri Ahora los vitorianos Con prisas Ahí está Turiel Balón de Turiel Directamente fuera Balón de Turiel Directamente fuera Recuerden que Sikovic El portero Yugoslavo Se lesionó Que Orlando Quintana Ha tenido que salir En esta segunda mitad De que pintaban Bastos Para los de Fernando Vázquez Al inicio de este Segundo tiempo Y menos mal Que los canarios Habían empatado El gol inicial De Astudillo Ahí está Mané Empezó ganando El Alavés Arriba en el marcador Ahora la Unión Deportiva Las Palmas Y el público Que no decae Espectacular Sensacional El apoyo En todo momento De la hinchada Canaria La primera intervención En el juego De Buchko Le ha hecho falta Álvaro Diez minutos Para el final Mas lo que añada El catalán Tegis Sánchez La falta La va A sacar Vizque Ahí está El holandés Balón sobre el área Toca Álvaro Lombardi Metiendo esa pelota La saca Paqui Bien colocado Toca Orlando Sobre Tebenet Hay falta Clara de Lombardi Vamos a ver Va a haber Cartulín amarilla Para el argentino Tarjeta amarilla La cuarta Del partido Y las a cuatro Para los visitantes Carmona Llorens Turiel Y Lombardi Son los Amonestados Hasta este momento Lógica La decisión Del árbitro Canario Va a ser el propio Tebenet Intentando arañar Algún segundo A costa del papel Hiciénico Balón Pasado de Tebenet Balón Que no sale En primera instancia Pero sí después Schurrer Había ganado otra vez De posiciones De ataque Como en cada falta O en cada córner Favorable a su equipo Las pretas habituales En este tipo De situaciones Ahora los que quieren perder tiempo Son los Los locales Insistimos No había salido El segundo balón Del campo Aunque está prácticamente Encima de la línea Ha sido riguroso Ahí el árbitro Ha indicado a Tellez A Kike Que Que sacara otra vez Ahí está Tebenet Despeja Schurrer La cabeza De Carmona Y la falta de Jelly Sobre Paqui Está siendo Superado En esta segunda parte El conjunto Alavesista Balón largo No llega urlando Si lo hace Colochini Tebenet Atención A la pelota Que no alcanza Por muy poco Rubén Mascudillo Sacando Sobre campo Contrario Para Bucco Hay falta Del Proata Sobre Paqui Tiene claro Mane que todavía Queda tiempo Para igualar Al menos el partido Siete minutos Más lo que Decida añadir El árbitro Palón arriba No llega Rubén La pelota Para Quique La hace rodar La va a pegar A la inglesa Balón largo De Quique Saltaba Bucco El rechace Favorecido A Tebenet Toca Sangüey Sobre Paqui Balón largo De Paqui Tiene que salir Quique No le da tiempo A esperar Para que El balón Se introduzca En el área Tiene que Sacárselo de encima Falta de Astudillo Sobre Paqui Y el balón Otra vez Para la Unión Deportiva Ahí está Sangüey Surrer Paqui Rubén Rubén la tocó Recuperó Turiel Mete el malagueño Arriba Surrer Yeli Yeli Jugando esa pelota Para Bucco Atención Que hay peligro Bucco El primer palo Entraba Rubén Navarro Sacó la defensa El remate De Vizke Fuera Mal, mal, mal Mal el holandés Balón blando Balón Muerto Balón Que botaba el botín Pronto Que interpretó mal Richard Vizke Muy desviado Su Su disparo 40 minutos Las palmas Continúan Echando humo En el estadio Insular Toca Tebenet También Colochini Vamos a ver Llega la bola Sobre Sobre Lombardi El Alavés Ahora viaja Con ventaja En ese apartado Estadístico De la posesión De Balón Pero el que gana Es el adversario Ahí está Ahí está Sunways Marón sobre la banda Tebenet Intervino Jelly Pedía la pelota Para Para su equipo Se la concede El colegiado A los Gran Canarios Pierde tiempo Tebenet Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Tebenet La primera que ven Los Los insulares 41 minutos 4 más El descuento Más el añadido Saca Paqui El balón se pierde Por la línea De fondo Lo pondrán en juego Desde su portería Los victorianos Por medio De Quique Adón largo La cabeza De Josico El autor del gol Que de momento Decide el partido Da la victoria Los 3 puntos A la Unión Deportiva Va a pegar fuerte Carmona Seguro Se incorpora Al remate Colochini Allá va El Vermiotarra Buscando En el área Grande El pelo rubio De Colochini Vino con autoridad El chaval Orlando Quintana Para Embolsar Arriba Del todo Ese balón Orlando Que bien Para Jorge Brasel Turiel Balón de la la vez Llorenz Atrás Para Quique Otra vez Echarle Llorenz Ahí está Quique Balón para Colochini Hasta el momento Está consiguiendo Su propósito El cuadro Canario Llevando el balón A las esquinas Lejos de la portería De Orlando A las esquinas Perjudicando claramente Las acciones Del Alavés Que ha acusado El El golpe Duro golpe El tanto Dejo Dejo Sico A los 29 Minutos De esta segunda parte El golpe De momento Decide el partido Atención Atención Al balón No va a llegar Busco Tres minutos Va a añadir El colegiado Nos ha parecido Ver Esa seña En Tellez Sánchez La seña Para su compañero Para el cuarto Árbitro Tres minutos Es decir Que todavía Quedan Cuatro y medio Para que esto Se acabe Y vamos a ver Porque Está claro Que ahora los canarios Lo que quieren Es que pasen Los segundos Que pasen Los minutos Cualquier Treta Cualquier detalle Es bueno Al margen De lo que Pueda Pasarle Físicamente Al Al jugador Ojosico Que se recupera Con problemas Acuden Los adversarios Y vamos a ver Si al final Añade Tres O algún Minuto Más Quizás Sobre la Marcha Se produzca El cambio De opinión Debido a Este La unión Deportiva Jodaviste Pierde la pelota El cuatro Victoriano Atención A Jorge No se la queda Sánchez Pero El balón El balón Se pierde Por la banda Parece estar Entregado El aladés Vamos a ver Tres minutos Sí Bueno Nueve minutos Este hombre Se ha tenido Que equivocar La respuesta Del público Unánime Vamos a ver Cuatro Cuatro Al final Cuatro Lo correcto Decíamos que había Hecho la seña De tres Pero lógicamente De esa interrupción Por la lesión De Josico Ha hecho aumentar En un minuto El tiempo añadido Ahí está Turiel Esto no ha terminado Todavía Ahí está Turiel Balón para Lombardi No pudo llegar El argentino Saca de banda El equipo canario Se desespera En la banda Mané La cabeza De Colochini Ahí está Josico Ya recuperado Atención a Rubén Atención a Rubén No se atrevió a chutar Se le echó encima A Estudillo Hay falta A favor de los canarios Lo mejor que le podía pasar En esta acción Al margen de un gol Con la zurda Naturalmente Es una Interrupción En el juego Y una falta Que es peligrosa Naturalmente La infracción Es clara Acción punible De De A Estudillo Y atención Al golpe De Franco Quiere chutar Tebenet Y va a ser él Dos minutos y medio Para que se acabe El partido Allá va Tebenet Atención al lanzamiento Uy 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 Rozando la escuadra Y rozando la escuadra Que bien Que bien Buscó el ángulo Tebenet Bueno rozando Un metro Pero de haber cogido Portería Habría sido inútil El intento De De Quique De Quique Dos minutos más allá De los 45 Otro dos A por delante Falta A favor Del Alaves Falta De Schurrer Sobre Rubén Navarro Se lo ha hecho muy bien El Valenciano Ahí esta la acción Le agarra El central argentino Y vamos a ver Porque puede ser La última Si no la penúltima Oportunidad Del Alaves Para No marcharse De las islas afortunadas De vacío Va a pegar Bisque Hasta seis jugadores Del Alaves Buscando el remate Colochini entre ellos La va a pegar El holandés Balón pasado Balón que ha salido Directamente Fuera Demasiado largo Demasiado arriesgado Ese balón Al que no llegó nadie Cayó Busco Entre los fotógrafos Estamos en el último minuto Y vamos a ver Lo que pasa Problemas entre los Jugadores de uno Y otro equipo Ahí esta Turiel Alejado de la Zona conflictiva Por Orlando Por el capitán Canario Va a ganar La Unión Deportiva Las Palmas Después de ocho jornadas Va a sacar Tres puntos De una atacada Fotógrafos Cámaras Busco por los suelos Quedan segundos Va a explotar Seguro el estadio Insular Las Palmas Va a tomar oxígeno Con este triunfo Ahí está Llorens Para Colochini La última acción Seguro Colochini Sobre la banda Para Lombardi Sirve Lombardi Pelota Que toca Hacia atrás Vichke No ha podido Rematar Busco Se la puso mal Rubén Navarro Señoras y señales Final del partido Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas Por dos goles A uno Ocho partidos Después La Unión Deportiva Volvió a ganar Vienen los jugadores A felicitar Al debutante A Orlando Quintana Al portero Que ha tenido que reemplazar En esta segunda mitad Al yugoslavo Sikovic Unión Deportiva Dos A la vez Uno El gol Dejo Siko A los 29 minutos De la segunda parte Decisivo Recuerden que se había adelantado Astudillo A los 14 minutos De partido Había empatado Jorge Sobre la media hora Y Josico A poco más de 15 minutos Para el final Con un magnífico cabezazo Ha dado la victoria A los de casa Los dos tantos amarillos Los ha dado Los ha dado Orlando Los dos pases Esta es La oferta En este sistema De pago por visión Para mañana domingo En total 5 partidos Valencia Sevilla Español Athletic De Bilbao Valladolid Celta Málaga Zaragoza Mallorca Osasuna Ahí donde elegir Y por supuesto Desde las 5 menos cuarto En todos los campos Los goles al instante Las mejores jugadas Multifútbol Y la semana que viene El próximo fin de semana Jornada 30 Con estos encuentros A los que ustedes Pueden acceder Osasuna Deportivo A la vez Athletic De Bilbao Real Sociedad Español De Bilbao Este